Gracias por seguir con nosotros en La Cosa Como Es, Ogla Enesia Pérez les acompaña. Como ya habíamos anunciado antes de irnos a la pausa, en este bloque vamos a conversar con Edgar Mercado, quien es farmacéutico y nos ha traído un tema súper interesante y por demás importantísimo que entendemos que debemos alertar a la población en ese sentido y es precisamente referente a un medicamento, especialmente un aerosol que se vende para prevención de COVID-19, pero primero damos la bienvenida a Edgar y agradecerles por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Buenos días, buenos días. Es un placer, Adela, por estar con ustedes y con el programa de Edith. Nada, estamos aquí para orientar y dar las informaciones pertinentes a la población con relación al uso de este tipo de productos que previenen o que dicen prevenir contra el COVID-19. Bueno, Edgar. ¿Un feedback? Ok. Bueno, usted nos, y hablábamos ayer con relación al medicamento y tenemos la fotografía que podemos presentarlo a la población que es el Tafit, un medicamento fisionasal, exactamente, ahí lo estamos presentando. Es Tafit y háblanos de este producto para que la población pueda entender por qué estamos dando la voz de alerta en el día de hoy a través de la cosa como es. Ha llegado por redes y muchas personas que, como comentábamos ayer, sobre la incidencia de este producto con relación a la prevención del COVID. El Tafit, lo que es un HPMC, es una metil hidroxipropil celulosa, es un excipiente que nosotros utilizamos, es muy común en la industria farmacéutica. También se conoce como la hipomelosa. Le digo, es muy común en la industria farmacéutica, la utilizamos para la mezcla de nuestro producto cuando tenemos productos de liberación retardada, productos de liberación controlada, también para recubrimientos. En alimentos también se utiliza mucho como viscosante. En la parte ocular, como un viscosante y lubricante para la córnea. Sí, es un producto que tiene muchos años y es un excipiente. Un excipiente quiere decir que no tiene una característica farmacológica. Es un producto que no tiene características farmacológicas. Es decir, nos acompaña a los principios activos, pero no tiene una actividad farmacológica que se le pueda atribuir algún efecto o acción farmacológica sobre alguna patología o enfermedad. No tiene ninguna acción terapéutica. No lo estoy escuchando. Ok. Bueno, me están viendo, perfecto. Este producto en el día de ayer, mientras estamos resolviendo este tema que tenemos con el audio, ayer yo llamé a algunas farmacéuticas para constatar que efectivamente lo tenemos en República Dominicana y que se está comercializando. Y efectivamente se está comercializando dentro de las informaciones de prescripción. Aparece que es para tratamiento de prevención de COVID-19 y dice que tiene un 99% de efectividad. Y el costo está por encima de los mil pesos. A mí me resultó y me llamó mucho la atención que cuando llamé, hablé con una de las representantes farmacéuticas, me decía la cantidad disponible por las diferentes sucursales. Habían espacios donde solamente habían dos. Habían lugares donde habían 19. Y le preguntaba, ¿se vende mucho? ¿Se está comercializando? Y me dice, sí, se está comercializando mucho. Sobre todo en esta época que hay mucha gripe, que hay mucha influencia y que la gente está tratando las infecciones virales. Este medicamento es de uso masivo. Y ahora mismo la información que nos está compartiendo Edgar es que, por ejemplo, en la Unión Europea se prohibió su comercialización. Ese medicamento, por falta de evidencia científica de que efectivamente tenga lo que está promoviendo la casa que la vende. Y por eso en el día de hoy nosotros quisimos compartir la información con cada uno de ustedes. Tenemos a Edgar. Edgar, podemos continuar, ¿sí? Sí, tal como decía. ¿Qué? ¿Me escucha? A ver, creo que lo tengo. ¿Me escucha? Ahora sí, ahora sí lo escucho. Tal como decía, los productos, en verdad, tanto la FDA de Estados Unidos, que emitió un comunicado, el 10 de septiembre, donde establece que este tipo de producto es un dispositivo médico, es decir, no es un medicamento. Y por su falta de estudios que demuestren eficacia contra el COVID, no se puede comercializar como un producto que prevé o que elimina o que evita el COVID. Ciertamente hace una barrera contra partículas cuando se coloca en la nariz, pero no elimina ni hace barrera y los estudios tampoco son concluyentes. También la Sociedad de Otorrinolaringología de España, en un estudio que hizo una revisión de su estudio que ellos establecen que es para el COVID, denotan al final y establece que no hay ninguna evidencia en ese estudio que demuestre que en verdad funciona contra el COVID. Incluso si entran a la página de la AMS de Europa, que tiene que ver con la clasificación de medicamentos, van a ver que todavía el 2 de diciembre se mantiene la prohibición de productos que no deben de mercadearse, es decir, con relación a la prevención y eliminación de COVID, porque no hay evidencia que permita contactar este tipo de acción. Entonces, sí, realmente. Este producto se puede utilizar para afecciones virales de la influenza que tenemos tradicionalmente o tampoco está avalado para dichos fines? No, fíjate, el producto, la melosa es un producto que se ha utilizado, no es, hay más, hay más productos de este tipo, que se colocan sobre la mucosa nasal y eso hace como una pequeña barrera para que el polen, partículas, se queden heridas y no entren a la vía aérea respiratoria. Entonces, y funciona de esa manera, así, hay productos que son varios en este tipo de cosas. Ahora, de ahí a que elimina o que evita el ingreso del COVID o que te protege, como dice, no, de hecho no hay ningún estudio que lo avale, por eso es que vemos preocupante ver en cuál clasificación el ministerio lo aprobó, porque tiene un registro sanitario, sería lo interesante saber cómo fue aprobado, bajo cuáles parámetros, en cuál clasificación entró, sí, y cuál es el criterio realmente que se utilizó, ya que la Unión Europea y los Estados Unidos no lo avalan como tal, no lo avalan como un medicamento preventivo de COVID y en sus alertas está esa, incluso te dice la alerta, no usarse como sustituto de medicamento, ni vacuna para venir o tratar el COVID. Pero en nuestro país lo registrado, y de hecho cuando llamé a la farmacia, una de las cosas que me especificaron es que la prescripción está para el tema de COVID-19, y si lo dice entonces es porque aquí tuvieron un permiso sanitario para comercializarlo en ese sentido. Sí, realmente, realmente en el parque secundario se ve un registro sanitario, entonces tendríamos que preguntar al ministerio bajo qué argumentos, bajo cómo fue aprobado, bajo qué clasificación, cuáles fueron los estudios que pudieron demostrar que la Unión Europea ni la FDA pudieron determinarlo, es decir, qué tenemos nosotros acá que le permitieron este tipo de permisos a un producto que está todavía bajo el escrutinio público de los países como Europa y Estados Unidos. Entonces tendríamos que ver cuál fue el criterio para poder dar este permiso a este producto realmente, porque no tenemos data. La Unión Europea, te digo, la Sociedad de Otorrino rebateó el estudio, incluso pueden ver la revisión que está online, la AMB es abierta, cualquiera puede entrar a su página y buscar el nombre del producto y va a haber todavía la restricción, y la FDA tiene colgado en su página el aviso, sobre todo de la FDA de Filipinas, el aviso del 10 de septiembre donde establece que este producto no puede usarse como preventivo de COVID. Nuestro país, los médicos, la Sociedad de Otorrino Laringología, que es un nombre muy, que es más un trabalengua, pero lo dijimos bien, está, lo tiene avalado, los médicos lo están indicando a sus pacientes, ¿qué información tienes al respecto? Además de que se comercializa ya en las farmacias. Tenemos lo que, no sabemos en el país de verdad cuál ha sido su incidencia, porque nos sorprendió mucho cuando vimos la publicación, incluso las personas comunicándose con uno para que le informáramos si era real, si funcionaba o no. Entonces, tenemos muy poca información del producto, incluso a nivel de mercadeo, cómo se está moviendo. No creemos que la Sociedad de Otorrino lo esté avalando, no sabemos, porque no hemos visto nada. Tendríamos que ver el Colegio Médico qué sabe de este producto también, si fue ya presentado a ellos. Sí, porque no tenemos ninguna todavía información sobre el producto, simplemente que está en el mercado local y que tiene permiso para venta. Es lo único que sabemos de ese producto. Y has tenido en cuenta que si, además de ese producto, habría otro que también haya entrado a nuestro mercado para este mismo tipo de usos. No, hasta ahora tenemos solamente, nos han enviado muchas informaciones de este producto, en personas solicitando información de este en específico. No sabemos de otro. Lo que sí deberíamos es tratar de ver cómo el Ministerio de verdad clasificó este producto y bajo qué criterio lo clasificó para poder dar… porque fíjate, el tema del COVID es un tema que por el asunto de la pandemia y la alerta ha llevado también a muchos esquemas de productos que de verdad no cumplen con los criterios para la prevención y se puede convertir en una práctica de un negocio. Entonces, por eso estos países regulan mucho lo que es la comunicación en cuanto a este tipo de productos y cómo se va a comunicar, cómo se va a mercadear lo que es la documentación con la que se va a vender o a publicitar este tipo de productos. Entonces, habría que ver cómo el Ministerio lo registró o cómo está registrado en el Ministerio o si el Ministerio en verdad le permitió ese tipo de publicidad, porque de verdad no tenemos esos datos a mano ahora mismo. Bueno, Eidal, muchísimas gracias por conversar con nosotros sobre este tema. Nos queda ahora nosotros con el Ministerio de Salud Pública, que es el que rige esta… la parte de los permisos y las licencias para el registro sanitario, para ver entonces cuáles fueron los mecanismos y cómo se avaló, porque si una farmacéutica o varias las están comercializando es porque tienen permiso para ello. Entonces, lo que nos queda es investigar cómo nuestras autoridades, cómo se dieron esos permisos y por qué se está comercializando un producto que en Estados Unidos y Europa se ha prohibido porque no ha demostrado efectividad a la prevención del COVID-19. Gracias, Edgar. Edgar estuvo conversando con nosotros, quien es farmacéutico. Nosotros vamos a una pausa y regresamos en breve. Muchas gracias. 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 Gracias.